Ananá roti con suspiro de maraculá. Para el ananá roti, tomar un ananá firme, pelarlo y cortar en seis gajos retirando el centro. Colocar los gajos en una fuente térmica. Colocar sobre las frutas 180 gramos de azúcar orgánica, una rama de canela, un anís estrellado, tallas de cardamomo y tres clavos de olor. Rociar con 600 centímetros cúbicos de vino Pinot Grillo. Hornear a 160 grados centígrados por 30 minutos. Retirar y entibiar. Para el merengue italiano de maraculá. Merengar 120 gramos de claras con 40 gramos de azúcar. Hacer un almíbar a 118 grados con 60 centímetros cúbicos de agua, 60 centímetros cúbicos de jugo de la pasión y 200 gramos de azúcar. Partir el almíbar caliente sobre las claras. Continuar haciendo hasta enfriar. Gritar un disco de llenoas de coco sobre una plancha caliente. Tengo el helado de maracuyá que está con el freezer y lo vamos a llevar a la mesada para el emplatado. Para el emplatado comentamos primero con la masa que teníamos con la masa de coco. Lo que vamos a hacer es ubicar según la talla de los anamá, vamos a ubicar 3 sobre la masa. 3 o por ahí pueden cortarlo también y por supuesto utilizar alguno más. Normalmente ahí con los costados hacia adentro. Con este trastero cerramos, vamos a quitar este cardamomo porque no es agradable comer así las vallas enteras. Después cortamos sobre el borde justamente con un cuchillo cerrado, cerrucho como quieran llamarle. Esto lo vamos a retirar. Acá vamos a hacer este borde un poco más para el hijo y esto lo vamos a pasar al plato. Llevamos esto acá. Después cortamos el helado. Tenemos el helado de maracuyá que lo vamos a colocar sobre la tabla. Desmoldamos, lo tengo puesto más o menos en un molde donde alcanza una altura de un centímetro y medio aproximadamente. Lo vamos a retirar. Esto ustedes lo moldean con tiempo para después no tener problemas durante el emplatado. Y vamos a cortar un triángulo como para colocar en el interior del anamá. De esta forma vamos a trabajarlo. Y esto lo retiramos. Y esto es muy cremoso por eso enseguida. Y ahora con el merengue lo que vamos a hacer es terminar la decoración. El merengue italiano está puesto en la manga con pico listo. Entonces lo que vamos a hacer es ir trazando por encima un motivo para encerrar el helado. El merengue italiano es isotérmico. Entonces ustedes si quieren podrían llegar a grillar después este postre. Porque el calor va a tardar bastante en llegar al helado. Porque está aislado justamente por el anamá. Tenemos un copete ahí. Esto vamos a limpiarlo un poco. En la base. Lo vamos a presentar. Y después, si ustedes quieren cosa que no es agradable de comer. Porque por supuesto que están duras. Podemos terminarlo con algunas de esas hojitas modificadas que tiene el anamá. En la superficie. Para que quede así como mucho más tropical. Y algunas semillitas de la pulpa. Por si alguno le quiere agregar. Esto lo pueden colocar así en el plato. Cosa que si quieren lo acercan a lo que está comiendo. Y si no, las dejan de costados. Un poco como el picante en los platos. Lo aceptamos bien. Lo podemos colocar de costado. Para que el cliente lo agregue en la revira que pone. Así que de esta manera. Entonces nosotros terminamos. Este anamá roti. Con el suspiro de maracuyá. El suspiro se le llama almerenio en diversos países de América. Por eso, como en Perú. El suspiro de almerenio. Que es uno de los postres clásicos. Por eso hicimos esa alianza de nombres. Para que ustedes puedan disfrutar de este postre muy tropical. Con sabores muy agudos. Y súper, súper rico para probar. Yo les digo. Será hasta el próximo Método Grosso. ¡Gracias! ¡Gracias!